La Policía Municipal de Progreso detuvo a 8 personas que escandalizaban en el interior de un hotel ubicado en el centro de la ciudad, a espaldas de la parroquia de este puerto. Los detenidos, entre los que se encuentran jóvenes de este puerto y de la ciudad de Mérida según trascendió, fueron arrestados en el momento en que se liaban a golpes y botellazos en el Hotel Paradise, ubicado en la calle 78 entre 31 y 33. Los uniformados lograron asegurar a varios involucrados siendo detenidos y trasladados a los separos. La policía informó que los jóvenes habían rentado habitaciones en este hotel para realizar una fiesta, pero ante el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas, la fiesta se descontroló y terminó en tremendo pleito con saldo de dos jóvenes lesionados tras recibir botellazos en la cabeza.